Nuevo avance de 14 minutos nos muestra más de Dead Island 2. Deep Silver, desarrolladores de la franquicia Dead Island, han liberado un nuevo avance para la secuela de este título. Con una duración de 14 minutos, podemos ver con mayor detenimiento más del contenido que espera a los jugadores el próximo 21 de abril. Entre lo más destacado, podemos mencionar a Dani, una de las 6 supervivientes que podemos elegir en el juego y la cual tiene protagonismo en este avance. Ellas se encuentran en un combate más agresivo, utilizando todo tipo de armas que hacen una gran cantidad de daño. De igual forma, tenemos un vistazo a los infectados, que van desde zombies que apenas se mueven, hasta auténticas bestias mutadas que requerirán de mucha munición para ser derribadas. Con un combate dinámico y una versión apocalíptica de California, Dead Island 2 está a tan solo unas semanas de debutar en consolas de nueva generación y PC.